Hola a todos, soy Morpho y bienvenidos a un nuevo video en el canal. Durante un tiempo ya me han pedido que termine la guía definitiva de la tercera generación y aunque quisiera ya no tengo los archivos guardados de esos juegos, pero como los quiero mucho y quiero complacerlos, he comenzado una nueva guía. Esta vez estará dividida entre los diferentes gimnasios para poder hablar bien de cada aspecto y hacer de esta guía lo más preciso posible. Así que, bienvenidos de nuevo a la guía definitiva de Pokémon Ruby, Zafiro y Esmeralda. Ya seas un nuevo jugador o alguien ya experimentado, te aseguro que vas a disfrutar de estos videos tanto como yo disfruto de hacerlos. Como en cada una de las guías, jugaremos una partida de cada juego, Ruby, Zafiro y Esmeralda. Cada uno usará los iniciales y tendrá su propio equipo construido alrededor de este, combinando los Pokémon buenos con Pokémon que siempre he querido utilizar. Algo curioso es que al comenzar el juego, donde inicias tu aventura, depende de si elegiste el personaje masculino o femenino. Si llevas al chico, empezarás en la casa de la izquierda y si llevas a la chica, empezarás en la casa de la derecha. Eso también cambia el color de tu reloj, pues Pokémon piensa que el azul es solo de niños y el rosa es de niñas. Recuerden también poner la hora correcta en su reloj, pues esto va a servir para eventos del futuro del juego. Luego de esto tenemos que ir a la casa del vecino y este será del personaje del sexo opuesto. Ahora sí eliges al chico y Bruno sí eliges a la chica. Y por último, tenemos que intentar salir del pueblo para descubrir que el profesor Avedul está siendo perseguido por un Puchena o un Sexagon, depende del juego que estés jugando. Aquí es el momento de elegir a nuestro inicial. Zafiro va a llevar a Trico, Rubí a Mudkip y Esmeralda a Torchic. Aunque sería lindo que los iniciales fueran del mismo color que los juegos que llevo, los elegí específicamente para que tengan una pequeña ventaja. En Rubí nos vamos a enfrentar al equipo Magma que llevará Pokémon principalmente de fuego, así que el mejor inicial de llevar es Mudkip. En Zafiro iremos contra el equipo Aqua, por lo que Trico tiene un poco más de sentido para vencer a los Pokémon de tipo Agua. En Esmeralda vamos a enfrentar a ambos, así que por default solamente queda Torchic. Y en mi video del equipo perfecto he hablado sobre los tres iniciales de esta región y qué tan buenos puede ser. Tanto Trico como Mudkip son muy buenos contra el primer gimnasio que vamos a enfrentar en este mismo video, y Torchic quizás puede batallar un poco, pero ya veremos cómo solucionamos eso. A lo largo de estos videos veremos cómo explotar sus ventajas y mitigar sus debilidades. Por ahora tenemos que ir a la ruta 103 para pelear con nuestro rival que tendrá el inicial que es fuerte contra nosotros. Esto no importa demasiado ya que están a nivel 5 por lo cual no tienen movimientos que sean súper efectivos contra nosotros, pero sí recomiendo vencer un par de Pokémon salvajes para llegar a nivel 6 y tener una pequeña ventaja sobre el rival. Luego de vencerla, el profesor nos va a dar la Pokédex y Pokéballs para poder comenzar a capturar Pokémon. En este video, tanto en Rubí como en Zafiro, vamos a capturar nuestro segundo Pokémon, pero Esmeralda se va a quedar con solo un Pokémon. Quiero aclarar que en estos videos no voy a completar la Pokédex, eso es demasiado como para intentar hacerlo, así que solo capturaré 6 Pokémon con cada partida para hacer un equipo balanceado, pero aún así voy a hablar sobre cada Pokémon de ruta que puedes capturar para poder hacer tu propio equipo. ¿Y qué tal si comenzamos en la ruta 101 con Zigzagoon, Puchiena y Wurmple? Zigzagoon evoluciona en Lino a nivel 20, es el Pokémon normal básico de estos juegos. Los Pokémon normales se caracterizan por poder aprender una gran variedad de movimientos, y aunque este no es de excepción, tampoco es un Pokémon tan recomendable. Es el usuario de MO por defecto y puede ser buen Pokémon en manos de un jugador experimentado, pero no lo recomiendo para personas que quizás no conozcan mucho el juego o que quieran jugar más de chill. Puchiena evoluciona al 18 en Mightyena, y sus estadísticas son balanceadas. Tiene un ataque decente que puede servir con movimientos físicos, el problema es que sus mejores movimientos como triturar son especiales en este juego, haciendo que su stat de ataque no valga mucho que digamos. Es similar a Lino, donde si quieres un reto puedes utilizarlo, pero al menos aprendemos la sombra por MT que es física en este juego, así que pues supongo que tiene eso. Wurmple es un Pokémon especial. A nivel 7 evolucionan dos diferentes Pokémon, y es casi imposible predecir en cuál se convertirá. Si es Silcone, a nivel 10 evolucionará en Beautifly, y si es Kaskun, a nivel 10 evolucionará en Dustox. Ambos son Pokémon tipo bicho muy simples. Beautifly sería el más útil, tiene 90 de ataque especial base. El problema es que ambos Stab, es decir, sus movimientos del mismo tipo, bicho volador, son físicos en este juego, así que sus mejores movimientos no van a ser muy útiles que digamos. Dustox es un Pokémon un tanto defensivo, pero hasta cierto punto no es muy útil tener un Pokémon tipo bicho veneno como un tanque, pues tiene demasiadas debilidades. En la ruta donde peleamos contra el rival, hay un Pokémon más del que podemos hablar, que es Wingull, además de Zigzagoon y Puchiena. Este pajarito puede ser muy útil si llevas a Trico, pues su tipo de agua volador es un counter perfecto contra Torchic. Pelipper es decente llevándolo como un atacante especial, y aún así cuenta con mucha defensa que te puede servir como un pseudo tanque físico. Como dije, no es nada malo, aparte puede aprender Surf, el mejor movimiento de tipo agua del juego, y Rayo Hielo. La ruta 102 contiene los primeros combates contra entrenadores que haremos. Hay 4 entrenadores en total con varios Pokémon como Zigzagoon, Puchiena, Taylou e incluso Zoroomish. No deberías tener problemas solamente con tu inicial, pero de hecho Zafiro va a capturar su primer Pokémon aquí. Si bien dije que Wingull es bueno contra Blaziken, quiero utilizar otro tipo agua en esta cuenta, así que tendré otro counter contra él. Ralts es un encuentro de 4%, y si bien estando chiquito no puede hacer mucho, Gardevoir es bastante bueno como atacante especial. Tiene un poco más de defensas que Alakazam, y tiene muy buena cobertura. Y como la evolución de Torchic es tipo lucha, el tipo psiquico va a ayudar bastante. Este será el segundo Pokémon de Esmeralda. Los otros Pokémon que podemos encontrar en esta ruta son Loutard y Zidot, siendo estos exclusivos de Ruby Zafiro, y una probabilidad de 1% de Sourcekit solo en Ruby Zafiro, que creenme, no vale la pena. Loutard es el más útil de ellos. Ludicolo es muy bueno como un agua planta. Ambos Stabs son especiales, lo que le ayuda mucho con sus estadísticas. Además de que puedes utilizar Surf, Giga Drenado, Drenadoras, realmente lo recomiendo. Aunque evolucionarlo tardará un poco, pues evoluciona con Piedra Agua. Su contraparte es Zidot, que es un poquito menos interesante. Si bien su combinación de planta siniestro es decente, su stat principal es el ataque, que no le sirve mucho, porque tanto el planta como el siniestro son especiales en este juego. Así que, al igual que Loutard evoluciona con Piedra, así que lo tendrás que evolucionar un poco más tarde en el juego, y ambos son tipo planta, pero la verdad es que recomiendo mucho más a Loutard que a Zidot. Sourcekit es un caso curioso. Se encuentra solamente en Revizafiro, con una oportunidad de 1% de encontrarlo, pero no recomiendo llevarlo. Es un bicho agua que evoluciona en un bicho volador a nivel 22. Su mejor estadística es el ataque especial y la defensa especial, y es el mismo problema que tiene con Beautifly, pero al menos este segundo tiene un poquito más de ataque especial. No lo recomiendo en este juego, sin duda su única buena ventaja es que tiene una habilidad conocida como Intimidación, que es una de las mejores habilidades del juego, pero aún así no compensa lo malo que es este Pokémon, al menos en esta generación. No se preocupen, es mucho más decente a partir de la sexta generación. Pasando a la ruta 102, estamos en Ciudad Petalia. Aquí está el gimnasio de Norman, pero no es el primer gimnasio que vamos a enfrentar. En ese lugar tenemos un pequeño tutorial de cómo capturar Pokémon con Blasco, pero recomiendo comprar pociones y objetos curativos en la tienda, pues el viaje a Ciudad Férrica será un poco largo. Solamente en Pokémon Esmeralda, al tratar de salir de la ciudad, somos interrumpidos por un hombre raro, que será relevante en el futuro. La ruta 104 tiene solo un par de entrenadores, pero de hecho olvidé hablar sobre las vallas. Desde la ruta anterior, podemos encontrar árboles que don dos vallas cada uno. Estas en su mayoría son objetos curativos que puedes utilizar desde la mochila, o equipárselos a los Pokémon para que las consuman si cumplen ciertas condiciones. Las vallas aranjas pueden ser muy útiles en niveles tempranos del juego, te curan 10 puntos de salud, y si son equipadas a tus Pokémon, éste se las va a comer al final del turno en que su vida haya bajado más de la mitad, lo cual es muy útil para sobrevivir combates. Lo veremos de hecho en uno de los combates del gimnasio. Las otras vallas, como la Melok y la cereza, se consumen cuando el Pokémon es afectado con los problemas del estado que cura. La Melok cura el envenenamiento, y la valla cereza cura la parálisis. En este juego es mucho más fácil conseguir las vallas que en rojo voy a ver de hoja, así que podemos abusar de ellas en el futuro. La ruta 104 es el hogar de Marill y Taylou. Marill no es tan recomendable, incluso con su habilidad potencia no hace mucho daño, y hay mucho mejores Pokémon tipo agua en el juego. No es tan recomendable de llevar, la verdad. Mientras que Taylou es un buen tipo volador. Suelo puede no tener las mejores estadísticas del mundo, pero es bastante rápido y aprende movimientos como golpe aéreo e imagen. Un movimiento que le dará mucha ayuda gracias a su habilidad a Gaias, que le duplica el ataque si tiene algún problema de estado, siendo de preferencia la quemadura o el envenenamiento. Este de hecho va a ser el segundo Pokémon de Zafiro, pues le va a ayudar mucho para enfrentarse al trico del rival, además para el segundo gimnasio. Ahora ya Rubí y Zafiro tienen dos Pokémon, y tendrán que compartir la experiencia de los entrenadores para que estos crezcan más o menos nivelados. Mientras que Esmeralda solo se va a quedar con Torchic, así que esto hará que su pollito tendrá un poco más de experiencia que los otros al llegar al gimnasio. El bosque petal es el último paso antes de llegar a Ciudad Férrica, y solo hay un par de Pokémon interesantes. Estuve pensando muchísimo en llevar a un Sroomish, ya que me gusta mucho Brelum como Pokémon, y tiene una grandiosa estadística de ataque físico, y aprende Ultra Puño, es uno de los pocos Pokémon de esta generación que lo aprenden por nivel. El problema es que Esmeralda ya tiene un tipo lucha, y Rubí no tiene una necesidad de llevar uno. Además de que como Pokémon tipo planta no sirve de mucho, pues su ataque especial no es del todo fuerte. Así que recomiendo llevarlo solo si necesitas un buen Pokémon tipo lucha. El otro Pokémon a considerar es Slakoth. Cualquiera que haya hecho un Random Lock sabe el poder inmenso que tiene Slakking. Lo único que lo puede detener es su habilidad de solo poder atacar cada dos turnos, pero si juegas en modo cambio, esto no es tanto un problema, pues puedes cambiarlo luego de vencer a un Pokémon, y después regresarlo al combate. Y ahora si quieres una máquina de destrucción masiva, la verdad es que no es tan difícil de manejar, y tiene un gran stat de ataque, de velocidad, y en general es un gran Pokémon. Avanzando por el bosque nos encontramos por primera vez con el equipo rival. Va a ser el Team Aqua en Pokémon Zafiro, y en Esmeralda, y el Team Magma en Pokémon Ruby. Este va a querer robar algo de un señor, así que debemos vencerlo, y solo va a tener un Puchina de nivel 9, el cual no deberías tener problema para vencerlo. Luego de ganarle, vamos a recibir una Super Bowl de recompensa, que es un poco mejor que una Pokémon normal, en caso de que quieras capturar algo más difícil como un Slakoth. Pensemos a otro entrenador más, y conseguimos un objeto oculto, y salimos del bosque Petalia, para la segunda parte de la ruta 104. Si hablamos con este NPC, nos va a dar una máquina técnica, o MT para previar. Esta va a tener el movimiento de Semilladora, o Recurrente, como era conocido antes. Este movimiento, no es lo mejor del mundo, pero es un movimiento de tipo planta, que puedes enseñarle a Trico, o a otros Pokémon como Loutard o Seedot. Luego de recoger las vallas, podemos de hecho entrar a la florería, donde recibiremos el cubo Wildman. Este nos va a servir si decidimos plantar vallas, para que crezcan un poquito más rápido. Además de que si hablamos con esta chica, cada día nos va a dar una valla al azar, siendo lo mejor que puedes conseguir, de hecho la valla Sanama, que cura PP de los movimientos. Es como un éter, pero gratis. Detrás de la florería, hay un par de objetos ocultos, incluyendo una super poción, que recomiendo recogerla, pues al final son objetos gratis. Y luego de enfrentar un par de entrenadores, en esta ruta, en el puente va a haber unas gemelas, que son el primer combate doble del juego. Los combates dobles son interesantes, tienes que tener al menos dos Pokémon, para poder enfrentarlos, y son cuatro Pokémon, en lugar de solamente dos, y cada uno tiene su propio turno. Estas chicas en particular, van a tener a Seedot y a Loutard, así que si tienes a Mothkip, quizás podría ser un poco complicado vencerlas, pero por suerte tengo a Taylou, que es fuerte contra los tipo planta. Es por eso que siempre es bueno, tener algún Pokémon que cubra las debilidades de tu otro inicial, no solamente para el rival. En el caso de Esmeralda con Torchic, como no tenemos un segundo Pokémon, de hecho podemos simplemente estaltarnos este combate. Si hablamos con la anciana que está cerca de unas vallas, ella nos va a dar la valla a Tania, que utiliza para poder despertar a los Pokémon dormidos. Y así como así, llegamos a Ciudad Férrica, donde ahora sí tenemos el primer combate del gimnasio. Pero vamos a darnos una vuelta, porque si entramos a esta casa y hablamos con este señor, nos va a dar la MO de corte. Las MO son un poco diferentes que las MTs. Son movimientos que puedes utilizar fuera de combate para cortar árboles, mover piedras o incluso surfear. Algunos son buenos movimientos, otros son malos, pero ten cuidado a quien se lo enseñas, porque a pesar de que las MO no se gastan como las MTs, son movimientos que no se pueden quitar normalmente. Una vez que se lo pones, la única forma de quitarle este movimiento es con una NPC especial que se encuentra un poco más tarde en el juego. Así que considera bien al momento de enseñarle una. Yendo a la escuela de entrenadores, el maestro nos va a dar una garra rápida, un objeto muy interesante y útil para Pokémon lentos. Lo que hace la garra rápida es que en cada turno tienes una pequeña posibilidad de tener prioridad en tus movimientos. Es decir, no importa qué tan lento sea tu Pokémon o qué tan rápido sea el rival, si se activa la garra rápida, tu Pokémon se va a mover primero. Así que considera equiparlo a alguno de tus Pokémon que no sean tan rápidos. Por ahora, eso es todo lo que vamos a hacer en Ciudad Férrica, más allá de conseguir un objeto que está detrás de esta cerca. Así que vamos al gimnasio. Este va a ser de tipo roca y principalmente te vas a enfrentar a Geodudes en todos los entrenadores del gimnasio. Ruby Zafiro solo tiene dos entrenadores, mientras que Esmeralda tiene tres, con la posibilidad de que uno de esos sea un combate doble. Como te dije, todos tienen Geodudes, así que Mudkip y Tricu no tienen problemas contra ellos, porque los Geodudes son roca-tierra, así que reciben cuádruple daño de movimientos como pistola, agua o semilladora. Torchic es otra cosa. Como dije, Esmeralda solo lleva un Pokémon para este primer gimnasio, pero es tipo fuego, débil al tipo roca, así que puede ser un poco complicado. Utilizando Asquaz, no deberías tener ningún problema para acabar con los Geodudes, pues aunque resistan el tipo fuego, Asquaz hace bastantito daño. La idea es hacer que Torchic llegue a nivel 16, pues llegando a este nivel, evoluciona en Combosken, ganando el tipo lucha y aprendiendo un movimiento conocido como doble patada. Es un movimiento que es súper eficaz contra los tipos roca. Habiendo completado esto, es momento de enfrentar a Petra, la primer líder de gimnasio. En Rubí y Zafiro, Petra solo tendrá a dos Pokémon, un Geodude y un Nosepass, mientras que en Esmeralda, va a tener a dos Geodude, pero de mayor nivel, y a un Nosepass. Zafiro con Trigo, no batalló mucho en vencerla. Semilladora pega de dos a cinco veces, y acabó con Geodude sin problemas. Y lo mismo pasó con Mudkip. Nosepass quizás es un poco más complicado, pues es roca puro, así que no recibe daño cuádruple de estos dos. Y la verdad es que sus defensas no son nada que te debas tomar a la ligera. Trico le dio un par de golpes críticos para poder vencerlo, lo cual fue bastante suerte, pero Mudkip sí batalló un poquito más, y tuvo problemas, pues Petra utilizó sus dos pociones. Y de no ser por la valla aranja que tenía equipada, y que se consumió para poder recuperar vida, quizás hubiéramos perdido este combate. Esmeralda fue un poco más sencillo. Con Busken tiene unos cuantos niveles más que los otros dos, doble patada pega bastante fuerte, y la primer doble patada que le pegó a Nosepass fue crítico, así que pudo acabarlo de un solo golpe. Bueno, técnicamente de dos, porque fue doble patada. Y con esto, hemos ganado la primera medalla, la MT de Tumba Rocas, y concluye la primera parte de esta guía. Mi intención es hacer estos videos más cortos para poder traerlos más seguido al canal, quizás una vez por semana, o hasta dos veces por semana, depende de qué tanto les gusten ustedes. Estén pendientes para la segunda parte, que llegará pronto, dejen su like, y comenten qué nombres quieren que le ponga a los Pokémon que he capturado el día de hoy. Tenemos a Mudkip, Torchic, Trico, Taylou, y Ralse. Los comentarios más votados, o los que me parezcan más interesantes, son los nombres que le voy a poner cuando llegue a Ciudad Portual. Muchas gracias por ver, nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.